Vedría Nacional de la Participación y Acción Comunal, con nuestro compañero reportero estrella, don Lisandro, y nos encontramos con... Omar García, agente Núñez de Retiro de la Policía Nacional, representante actual de los agentes y patrulleros ante el Consejo Directivo de la Casa de Retiro de la Policía Nacional. De acuerdo, el día de hoy, ¿en dónde nos encontramos? Me encontramos en el TIGRI, compartiendo una reunión que se está haciendo vía virtual y prevencial a Núñez Nacional con los veteranos de la Reserva Activa. De acuerdo. Doctor Omar, manifieste a Colombia, ¿qué se está haciendo por los veteranos afiliados a Casur? ¿Qué esperan nuestros compañeros de la Casa de Retiro de la Policía Nacional? En especial, usted, que lo elegimos como representante de los agentes. Sí va, doctor. Gracias, señor periodista, amigo Lisandro. Efectivamente, ¿qué buscamos en este Consejo Directivo? Darle igualdad, hacer cumplir aquellos derechos adquiridos que hemos tenido y que nos han sido vulnerados. Y lo más importante, pensar en las reservas activas, en que hayan unos hogares de paso, unos hogares de atención, unos hogares de esparcimiento. Que se vincule más hacia el veterano ya que ha pasado los 60, 70 años y que hoy en día están olvidados por los mismos familiares y por las mismas instituciones a las cuales se les sirvió el Estado. Hoy en día, en las regiones, lo más importante, en los diferentes movimientos o desplazamientos que he hecho a nivel de las regiones de lugares más apartados, la queja diciente es que se tienen olvidados a esta gente de las regiones. Y simplemente descentraliza todo aquí en Bogotá, pero las regiones a nivel nacional están olvidados. Por eso es que en mis recorridos que hago en mi vehículo particular, me voy vía terrestre. ¿Por qué? Porque allí me he entrevistado con compañeros que en verdad da tristeza, como los mismos familiares. Les sacan su asignación de retiro y las entidades gubernamentales allí no los atienden, no están pendientes de ellos. Y lo otro es cuidar a empresarios, hay emprendedores, agentes de la reserva actividad en los grados que me complete a mi agente de patrocinio. Eso es lo que queremos, darle bienestar social a todos y cabrón a los compañeros que están allá en las regiones, en las fincas, en los corregimientos, en los caseríos apartados. Doctor García, manifiéstele a todos nuestros compañeros de la reserva activa veteranos respecto a los servicios de sanidad. Hay mucha queja, mucha queja a nivel nacional. Y yo lo he visto. Dígale, ¿usted también tiene conocimientos sobre los servicios de sanidad? ¿Son buenos, son malos o son excelentes? Efectivamente, no todo puede ser perfecto, todo no puede ser perfecto. Y tener a todo mundo contento es complicado. Pero se lo está diciendo Omar García. Soy ex fundador de la autoridad Betca, de la cual me alejé para no inhabilitarme en Casur. Pero la problemática a nivel nacional, como decía usted, mi veredista amigo de Tierra, Lisandro, es mala, mala. Porque le voy a decir esto, Omar García, en 13 años con asignación de retiro y en 21 años de haber estado en servicio activo, si he utilizado el servicio de sanidad una o dos veces, ha sido mucho. De resto, mes a mes me descuentan a mí, no es sanidad. Y cuando a uno requiere los servicios, como ocurre con muchos compañeros de las regiones, les dicen no hay contrato, no hay citas. Entonces, ¿dónde están los aportes que hemos hecho mes a mes, anualmente? ¿Dónde están? Entonces, fíjese que hay recursos que se destinan para otras cosas muy diferentes a lo que es el derecho al servicio de sanidad. Y la Constitución lo dice, el servicio de sanidad es algo invulnerable, inviolable. Entonces, ¿por qué no hay contratos? Yo quiero hacer alusión a una situación que me enteré, que me parece bastante grave. Dice que no hay presupuesto para contratar médicos especialistas. Y me dio la sorpresa que me entrevisté con una persona allí, que es un alumno de la Universidad Javeriana, que está haciendo prácticas. Entonces, ¿dónde están los contratos de los profesionales? ¿Dónde está todo el presupuesto que la directora de sanidad maneja? ¿Dónde está ese dinero que se ha desviado para otras cosas? Y acuérdese, General de Sanidad, nosotros hemos solicitado su cambio. Porque es que usted no nos representa a todos y todos los afiliados de la reserva activa y en servicio activo. Acuérdese que cuando usted se retire, va a pasar allá a la reserva activa y va a utilizar los servicios. Entonces, no sé en qué mundo anda usted, señor Luis. Doctor Omar, hemos tenido informaciones de que a usted se le han vulnerado ciertos derechos dentro de la Policía Nacional, especialmente en el CESAP. Explíquele a Colombia qué es el CESAP y qué ha pasado con usted. ¿Por qué? ¿Por qué le han desconocido? ¿Por qué los señores oficiales abusan y maltratan y violan los derechos humanos? Gracias, Lissandro. Efectivamente, el CESAP, el Centro Social de Agentes y Patrulleros, quiero hacer unas pequeñas aclaraciones y no estén terminando. La afiliación al CESAP es una. La afiliación al Bienestar Social es otra. Y Cazur es otra situación. El Centro Social de Agentes no pertenece al Cazur. El Centro Social de Agentes dentro de la jerarquía, que no sé por qué está por bienestar social, porque no debería estar allí. Porque nosotros, los afiliados al CESAP, somos los que con nuestros aportes mantenemos a ese ente, como es el Centro Social de Agentes, más la venta de servicios por hospedaje, por almuerzos, por arriendo de salones de eventos, entre otras cosas. Y a los señores oficiales que han llegado a hoy, como la señora coronel Yate, que me ha bajado con la boca, ahí con la palabra en la boca, porque dice que yo le faltaba al respecto cuando no he estado de acuerdo con cosas que ha hecho. Ahora, al parecer, la señora y la hija consentida del general Tito. Y el decir de ella es que lo que yo le diga a ella, como afiliado, que es por lo que estoy reclamando, y yo como afiliado tengo derecho, así no esté ninguna debería asolitarle a ella y hacerle control social, porque es que a ella se le olvida que ella es una funcionaria pública y maneja recursos del Estado. La Constitución me favorece, como constituyente primario, hacerle control social a los entes que manejan dinero público. Y la señora coronel quiere obviar eso y ella dice que es que ella hace lo que quiere porque el general Tito es el padrino. Ahora bien, hubo un evento en un salón allá en el CESAR donde la coronel violó el protocolo de contratación y él mismo para hacer esa que ya fue un zumba. Y le dio 20 doletas al personal uniformado para que las vendieran y me parece eso muy grave. Obligadamente, obligadamente. Entonces, ¿en qué estamos? Ahora, compañeros, los invito a que voten por Omar García, que desafortunadamente el consejo asesor del CESAR es quien elige a esos representantes. Pero quiero ser parte del CESAR porque conozco la problemática. Y para terminar, les voy a hacer historia. El CESAR hace parte de los terrenos de la hacienda del Salitre que fue donada, ojo, para agentes y bomberos. Hoy en día nuestros amigos y compañeros bomberos no tienen derecho al centro social de agentes. ¿Y por qué centro social de agentes? Porque antes se llamaba club de agentes. Pero si hay un club de agentes, tiene que haber unos socios. Y al gobierno nacional no le conviene repartir esas ganancias como socios. Entonces, le cambiaron la razón social por centro social de agentes. Y ahora no somos socios, sino afiliados. Máxime cuando nosotros aportamos la afiliación allí. Y el hecho de que la coronel ya esté allí se debe a los aportes que nosotros hacemos. Tenemos que cambiar los estatutos, tenemos que sacar al centro social de agentes de bienestar social y tenemos que hacer y que nombrar a un administrador que sea agente o patrullero. Ahora bien, se han cancelado unos contratos a personas así. El CESAR que tenían mucha experiencia y la coronel está trayendo a la gente de su entorno. Hay suboficiales, porque hay suboficiales y oficiales donde el centro social de agentes es de agentes y patrulleros, no de suboficiales y oficiales. Entonces, tenemos que ponerle ya coto a eso y elegir un representante de agentes y patrulleros para que sea el administrador de allí, del centro social de agentes. Hay muchos compañeros que están con dos y tres profesiones. Por último, doctor Omar, manifiéstele a todos los compañeros veteranos de la Reserva Activa de la Policía Nacional si usted aspira nuevamente a ser elegido y explíquele la forma para que ellos puedan votar por usted y en qué día y cómo deben hacer a nivel nacional. Siga, doctor. Gracias, mi amigo, compañero veterano y periodista Lizandro, señor Dragoniente de la Reserva Activa. Bueno, efectivamente, quiero primero que todo hacer parte del Consejo Asesor del Centro Social de Agentes que quienes eligen eso, el mismo Consejo Asesor que deberían haber unas elecciones democráticas y no a este grupo que está allí. Y quiero reelegirme en Casur gracias a las correrías que he hecho en el nacional donde la gente de la costa caribe, la gente de los llanos orientales, del Meta, la gente de Boyacá, la gente de Santander, me han dicho, Omar, quiero o queremos apoyarlo para que usted siga así, que me han hecho falta dos cosas. Uno, la modificación de los estatutos y dos, el convenio con la plataforma Ivanka. Entonces, compañeros, en diciembre yo pasé una rendición de cuentas porque es mi obligación como representante de los agentes y patrulleros porque ustedes me eligieron democráticamente y no solamente en los grados, en los grados de su oficial y su oficiales. Quiero reelegirme para darle continuidad a esto y terminar y sacar esto a buen término para que esos dos puntos que me han hecho falta y ahora mi propuesta es crear un Cazur móvil para que los miembros de los 12 estamentos o de los 12 subredes, digámoslo así, oficinas de Cazur a nivel nacional, no se queden solamente en las ciudades principales sino que hagan lo que yo he hecho. Si yo lo pude hacer, ¿por qué los compañeros que fueron nombrados en los puntos de atención no pueden ir a las regiones y hacer un Cazur móvil? Que de lunes a viernes vayan a las regiones, ayuden a los compañeros que necesitan sacar certificaciones, carnet, entre otras cosas, mirar y luchar porque los servicios de sanidad se presten en las regiones y que el sábado mediodía se dediquen a atender en las ciudades principales. Mi propuesta, uno, modificación de los estatutos para que el director de Cazur sea un agente, un patrullero, un suboficial con todas las cualidades que pueda tener. Y es más, yo quiero recordarle a ustedes que para ser presidente de la República y senador, simplemente la Constitución dice que el requisito número uno ser colombiano de nacimiento no necesita ser magísteres, nada, ni tener ni quito de primaria, simplemente ser colombiano. Lo mismo tiene que hacer para Cazur, cualquiera puede ser director de Cazur. Ahora bien, yo quiero invitarlos este 25 de mayo para que vayan a los comandos de departamento porque es que la dirección de Cazur ha organizado que a los correos institucionales va a llegar un link y somos 117 mil afiliados y solamente 1.400 han actualizado los correos electrónicos. Entonces, para no perder sus votaciones en todos los grados y si no me reelejen, a mí no hay problema, voten por la mejor opción, pero no lleguemos a votar por alguien que ya estuvo 14, 14 años y no hizo nada. Esas personas que han estado 14 años no hicieron nada. Lo que Omar García ha hecho en dos años no lo hizo esa persona en 14 años. Ahora bien, ya no nos meten los dedos a la boca con qué es Cazur ni qué bienes tiene Cazur. Ya gracias a la gestión que yo he hecho a nivel nacional, socializando en las reuniones, sabemos qué es Cazur. Señor periodista, yo creo que ha sido muy claro. Los invito el 25 para que hagan a los comandos y allí voten desde allí. Muchas gracias, bendiciones y un abrazo en nombre mío y en mi familia. Para finalizar, por supuesto, agradecerle a usted, Omar, a don Lisandro, ciudadanos que durante mucho tiempo entregaron su vida, alma y corazón a la patria y hoy en día pueden darse el lujo de estar acá presentes, representar a tan importante gremio. Por supuesto, sabemos que hay diferentes tipos de adversidades, pero desde el control social, siempre generando esa vigilancia, seguimiento y control a esa gestión y administración pública. Para finalizar, nos gustaría que nos enviara un mensaje de trabajo, de unidad, al gremio social más grande del país, Acción Comunal. 8 millones de afiliados, 65 mil gremios de Acción Comunal, 39 federaciones, 1.450 juntas, más de 63 mil juntas de Acción Comunal en el país. Por supuesto, siempre trabajando mancomunadamente con ustedes, nuestros miembros de la institucionalidad, de la fuerza pública, que codo a codo, día a día, en nuestras regiones, siempre damos lo mejor de nosotros por un mejor país, por una mejor patria. Bueno, compañero Wilson, gracias por las oportunidades que me han dado hoy acá. Invito a todos los ciudadanos del común, a todos los miembros de la reserva activa, que para hacer pedería no se necesita estar en una pedería, simplemente la Constitución lo dice porque somos parte de la Constitución Nacional como constituyentes primarios. Todas las entidades que manejen recursos del Estado están para que cualquier persona, ciudadano colombiano, sin necesidad de estar en ninguna duría, se le haga control social e invitarlos a que nos apersonemos de nuestros bienes, de nuestras cosas, que el gobierno sin la ciudadanía no es nada. El gobierno nos representa, pero quienes los colocamos allí, quienes pagamos impuestos, quienes somos dueños de todas estas cosas, materiales, somos los ciudadanos. Esa es mi invitación. Desde la Medidía Nacional de la Participación y Acción Comunal con el apoyo de Colet, Corpo Bogotá y FENAL Prensa, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corruptos no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios. Vente, tenemos acá.